¿Qué es la película Spotlight? ¿Qué es la película Spotlight? Como periodista, ¿qué siente usted ante esto? Porque es verdad que los periodistas nos critican mucho, algunos sectores de la sociedad, pero también es verdad, y lo digo en defensa del periodismo, que es uno de los pocos oficios que por lo menos se cuestiona a sí mismo. Yo no veo a muchas personas de otras profesiones cuestionándose qué bien o mal lo hacen ellos, los periodistas nos la pasamos criticándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Bueno, si algo no somos los periodistas, somos corporativos. Yo creo que cualquier profesión a la que miremos alrededor es muy corporativa, excepto la nuestra. Y efectivamente yo creo que a veces nos castigamos en exceso. Creo que es bueno la autocrítica, creo que es buena, creo que mejora, ayuda a mejorar siempre la profesión. Pero yo creo que lo que más valoro de este premio y de lo que supone para el periodismo y de lo que supuso la investigación, como decías cuando yo entrevisté a Martin Barron en ABC, lo más importante de eso era, primero has contado tú el origen, como de una historia que puede ser o no una gran historia después, se tira de ella y se empieza a investigar y se empieza a trabajar. Lo más difícil es que es sostener en el tiempo una investigación. Eso es lo que yo creo que la gente a lo mejor desde fuera no conoce y no es consciente. Sobre todo cuando hay un asunto tan delicado para una sociedad como la de Boston. Claro, ahora ya se ha sabido todo y ya se ha publicado todo, pero cuando surge esto y se pone a investigar un equipo en una situación en la que una, en este caso la iglesia católica en Boston, tiene tanta influencia en las élites de la sociedad como para cuando se empieza a investigar, bueno, a mí me decía Martin Barron, no es que hubiese un rechazo frontal o un intento de cortapisa o de frenar la investigación, pero él me decía a su manera, buscaban la forma de que no se investigase profundamente el asunto, porque es un asunto muy delicado que comprometía, como decía, a las élites de la iglesia católica en este caso. Claro, todo eso en el tiempo sostenerlo con la presión que Martin Barron también tuvo que soportar internamente. Él decía además que se sentía un poco extraño porque él llegó a Boston, nadie le conocía, ni siquiera en el propio periódico, cuando él encargó la investigación, claro, soportarlo en el tiempo y al final cuando se va a publicar, me contaba el primer día, lo que es el scoop de sacar a la luz en el periódico, en la portada de la historia, él decía que tenía mucho miedo a la reacción, pero incluso miedo por su propio cargo de director, a la reacción de la calle, de la sociedad, de la sociedad civil de Boston, porque no sabía si podía haber una reacción negativa contra el periódico o realmente contra los, en este caso, culpables de la situación. Y efectivamente fue así, fue contra la propia iglesia católica, las propias feligresas contaban que se enfadaron con la iglesia católica. Y entonces hubo una serie de llamadas en cascada el día que se publicó el scoop de gente denunciando casos, porque esto es un tema muy grave, es un tema que afectó a mucha gente, a la gente que sufrió ese acoso, que cuando se publicó en el periódico empezó a llamar para denunciar su propio caso. Es lo más bonito de lo que puede aportar en este caso este viejo oficio. Es impresionante que cuando uno va a ver la película Spotlight, cuando termina la película, la gente aplaude, aquí en Estados Unidos mucha gente aplaude y da la impresión de que dentro, por lo menos yo la he visto dos veces, una de ellas en Boston, da la impresión de que dentro de los asistentes puede haber habido alguna víctima de un abuso por parte de la iglesia, me atrevo a decir que se nota. Es que esa es una de las partes más prácticas, además de más bonitas, de la película y es que está teniendo repercusiones reales, porque cuentan los protagonistas, los verdaderos periodistas del Boston Globe que llevaron a cabo la investigación y que están asistiendo estos días a la alfombra roja, ellos cuentan que con cierta incomodidad, porque no les gusta mucho toda esta atención, pero dicen que la parte positiva de toda la atención que están recibiendo ellos como periodistas es que reciben entre 30 y 40 correos electrónicos al día con tips, muchos siguiendo el tema de los abusos todavía, pero otros con cualquier otra cuestión que confíen en ellos como periodistas de investigación para llevar a cabo otro artículo. Esa es la parte positiva de lo que está pasando, que tiene una repercusión real en el periodismo que en teoría debe ser, que es el periodismo de investigación. Y muy rápidamente hay que decir que incluso la revista Squire ha dicho la pregunta ¿Es Marty Barron el mejor editor de la historia? Es una cuestión que se suena realmente difícil de responder ante tantos ejemplos anteriores que existen, pero decididamente si tú hablas con cualquier persona del Washington Post, del Boston Globe o de otros medios que ha dirigido, te dicen que es una gran persona. Él con gran sentido del humor, dice que eso no es verdad y por otra parte señala que no va a mandarle una carta a la revista Squire pidiendo rectificación. ¡Gracias!